Yo estoy segura que yo no soy la única que ha escuchado que en el Dollar Tree se consigue de todo. Esta es mi primera vez en una de estas tiendas y déjame empezar a buscar o pedir mi Uber. Vamos a ver qué consigo, pero tengo en mente conseguir 10 cosas increíbles por 10 dólares. Y realmente, no sé si esto sea posible, pero vamos a intentarlo. ¿Hola? ¿William? Bien, aquí todo el mundo habla español. Agarré una canasta y encontré mi primera cosita, pero se lo voy a mostrar todo cuando llegue a la casa. Por cosas como ese que yo digo que este Dollar Tree estaba quebrado. Me perdonan si el sonido y la imagen no es la mejor del mundo. Lo que pasa es que seguí grabando con la cámara de blog. Y bueno, aquí está mi bolsa de las 10 cosas por 10 dólares. Así que voy a empezar a mostrarles lo que conseguí aquí en el Dollar Tree. Aunque yo no sé si fue que al que yo fui estaba medio en quiebra porque realmente habían demasiados pasillos vacíos. Pero lo que sí no puedo negar es que todo estaba lleno de cosas así hermosas para San Valentín. Mira, aquí dice Happy Valentine's Day y está muy linda. Es una cajita que me pareció muy bonita como para regalar algo adentro. No sé, podríamos llenarla de chocolates o de cosas así. Yo la compré y no sé realmente si se la vaya a regalar a alguien, pero porque el material está súper, súper bueno. Oh Dios, otra cosa que conseguí muy, muy barata fueron estos flips y son de lo mejor del mundo. En serio, si uno de ustedes no lo ha probado, necesitan probarlo. Esto a mí me fascina. Estos son como brexel, brexel, no sé cómo se pronuncia, pero están así como que relleno. No, bueno, no es relleno porque es por fuera. Es como cubierto de chocolate blanco. Entonces, esto sí es lo mejor del mundo y que cueste un dólar es mucho mejor. Me voy a comprar más. Otra cosa que conseguí fueron estas toallitas. Y hubo un momento en mi vida decisivo en el que vi que decía colágeno y dije, no, no tienes nada que pensar, necesitas cogerla. Y esto trae 30 toallitas y la verdad me pareció muy, muy bien porque esto normalmente vale como que 3, 4, 5, 6 dólares y me pareció la verdad excelente. Aunque ya dice que tiene colágeno, así que yo tranquila. De verdad, todo lo que tiene colágeno yo lo compro, lo quiero, lo anhelo, así que voy a probarlo. Este cepillito que la verdad me pareció muy, muy bonito. Miren, es así como que de puntitos y yo aquí no tengo cepillos, así que dije, ok, me lo voy a llevar. Es una calidad como que muy normal, o sea, bien. Y díganme si no está bonito. Está bien rosado, rojo, morado. De igual manera, este está muy, muy bonito y me gustó mucho. Además, solamente me costó un dólar, así que perfecto. Oh, wow, cuando yo vi esto, la verdad no creía que fuera tan barato. Dios, es que yo vengo de Santo Domingo allá, todo es caro. Pero conseguí este vaso que es para el café y miren, tiene también moradito por acá. Es un vaso para el café, para el chocolate, para lo que sea y mantenerlo caliente. Y miren, está de una muy buena calidad. Y lo que más me gusta, espero que se vea, creo que no, pero en la vida real, o sea, fuera de la cámara, esto se ve como de glitter y brilla muchísimo. Bueno, no muchísimo, pero como que tiene unos destellitos en glitter que están muy, muy bonitos. Y la verdad, esto me pareció excelentemente bien por un dólar. Ok, y luego si yo les digo que no estoy tan fan de Minnie y Mickey, no me van a creer. Pero bueno, miren lo que conseguí y la verdad se a match con mi suéter de hoy, mi crop top que yo misma hice. Y esto me pareció demasiado bonito. Aquí hay unos hisopos y tampoco sabía que eran negros, pero no sé, que sean negros me parecen bonitos también. Combinan con Mickey y Minnie. Y miren, trae tres. O sea, esto me parece perfecto para llevar de viaje. Oh Dios, esto es otra cosa que yo quiero probar. Esto dice que es un lápiz o un crayón que deja tus labios como pintados naturales. Y esto es de Elle, así que vamos a ver. Esto yo nunca lo había probado, tampoco he visto ningún review de alguien que lo haya probado. Pero en serio, esto es como un marcador. Es un marcador para labios, así que voy a buscar una servilleta y me voy a quitar esto que tengo. Ok. Ya he quitado esto. Señores, miren lo que ha hecho el frío conmigo. Me tiene un lápiz súper reseco. Pero bueno, este no es el punto de este video. Bueno, por lo menos la punta sirve perfecto como para la alinear. Y si se puede, no se me quiere quitar de la boca. Ok. El color no está feo, pero vamos a ver si esto se quita. Bueno. Yo no soy mucho de este tipo de colores, pero otra persona que sí lo sea, creo que está súper perfecto. Lástima que cuando yo fui solamente había ese color. Y el área de maquillaje estaba toda, toda, toda revuelta. Yo quería comprar más maquillaje, pero otra cosa que conseguí fue esto, que es una piedra poncea o algo así. Estas son las piedras como que para los pies, para que estén suavecitos y todo eso. Entonces, esta la conseguí por un dólar y lo que me gustó fue el color. Y por último, de las cosas para el cuidado de las uñas, compré esto, que es un bloque. Y por último, compré estas dos mascarillas, que al final no sé si fue que cada una costaba 50 centavos o la muchacha se equivocó y me dio las dos mascarillas por un dólar. Bueno, realmente no sé si fue así. Por favor, perdóname. Tú dijiste que ibas a ver este video. Si lo estás viendo, perdóname. No soy ladrona. Esta es para rejuvenecer y esta es de green tea o de té verde. Entonces, estas son de las mascarillas que son como una máscara, como una hoja que te pones. Y también tiene colágeno. Amo el colágeno. Y la otra es de uvas, o sea, de semillas de uvas, aloe vera y colágeno. También te amo colágeno. Entonces, esta también... Ah, no. Esta es para refrescar, que realmente es todo lo que yo necesito ahora. Este frío me ha puesto súper reseca, me han salido cosas. Mi piel está reseca, aunque yo sé que eso es totalmente normal. Pero si ustedes saben como de algunos remedios y cosas así que me puedan ayudar, estoy utilizando aceite de argán. Pero bueno, en fin, señores, perdónenme si en este video como que yo hablé demasiado. Es que realmente estoy súper emocionada porque este es el primer video que yo grabo aquí. Entonces, sí, estoy muy feliz. Así que, perdónenme si yo hablé mucho hoy. Recuerden suscribirse, regalarme un like y nos vemos en el siguiente video. Bye.